Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Rusia, donde el ministerio de defensa ruso anunció el éxito en el lanzamiento de su nuevo misil hipersónico Zircon durante maniobras militares, esperamos que esta información sea importante y útil para ustedes, empecemos. Rusia ha realizado con éxito el lanzamiento de pruebas de Zircon, un misil con características únicas en términos de alcance y velocidad. En un comunicado emitido este domingo, el ministerio de defensa de Rusia ha anunciado que ha realizado desde una fragata clase almirante Gorskov, que pertenece a la más nueva generación de barcos de guerra rusos, las pruebas del novedoso misil hipersónico Zircon. La citada cartera ha destacado además que tales pruebas se están completando con éxito para luego señalar que confirmaron las características tácticas y técnicas únicas de este armamento en términos de alcance y precisión de fuego, así como su velocidad hipersónica. Tal y como declaró el presidente de Rusia Vladimir Putin, los mencionados sistemas tienen una velocidad de vuelo de hasta 9 Mach y un alcance de más de 1000 kilómetros, además de ser capaces de golpear objetivos marítimos y terrestres. De igual modo, la nota indica que este nuevo sistema actualmente está en servicio de la fuerza naval de Rusia y está diseñado para defenderse ante ofensivas. Asimismo, el texto afirma que el ejército ruso también está probando el primer submarino que portará el drone subacuático Poseidón, además de señalar que la tripulación de sumergible continúa aprendiendo en la práctica a manejar este nuevo armamento. Al mencionar las características más destacadas del Poseidón, cuya existencia fue desvelada en marzo de 2018 por el mandatario ruso, el Ministerio de Defensa ha declarado que este ha sido concebido para aportar una carga nuclear de hasta 100 megatones y operar a una profundidad de unos mil metros. El enorme drone submarino, apodado el Torpeo del Apocalipsis por algunos expertos y medios occidentales, sería capaz de recorrer hasta 10.000 kilómetros a velocidades de entre 60 y 70 nudos, entre 110 y 130 kilómetros por hora y de destruir puertos y ciudades costeras. En los últimos años, Rusia ha aumentado la capacidad naval de sus submarinos y se está dedicando a modernizar sus equipos militares y a mejorar sus capacidades ofensivas y defensivas, dadas las tensiones que mantiene con el occidente, en particular con Estados Unidos, por temas como la crisis en Siria y Ucrania. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿crees que el desarrollo de nuevos sistemas ofensivos y defensivos de Rusia responde a la cancelación de varios acuerdos militares con Estados Unidos y la no ratificación de los aún existentes? Esperamos sus comentarios, que son muy importantes para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.